Representaba a un niño de entre 8 y 10 años, lo más sorprendente era su tamaño, ya que era mucho más grande que los muñecos de la época, los ojos mostraban una mezcla de una sensación de entre la maldad y la tristeza, pronto se difundieron rumores de que Edgar era en realidad el cadáver de un niño. Muchos padres asustados impidieron que sus hijos fueran a Michou, los mismos rumores hicieron que Michou se agotara por completo, algunos simplemente vinieron a vernos por curiosidad, la gente empezó a querer acercarse a Edgar, saludarlo o acercarse a mirarlo, pero no dejé que nadie lo toque. Unos meses más tarde mi carrera de ventrílocuo